Ya no más tenemos que conocer, voto secreto de Moliniers y las parejas que irán al teléfono. Recuerdo, bombazo, bombazo de parte del jurado. Eliminaron a la pareja de Leo y de Ale Elías. No puede seguir en competencia, ya lo dijo India Guaraní. La lesión no da para un regreso. Y por lo que entendí, decía Millie, a esta instancia de competencia, ya no se puede ver un reemplazo. No es una cuestión probablemente hasta justa también para otras parejas. Es lo que entendí también que hablaba Millie. Hablaba también justamente de algo que ya había ocurrido en algún momento. Y creo que también se trajo a colación en la competencia. Decía Moliniers, no estoy de acuerdo. Esto fue dividido. Son cinco, cada uno con un voto y por mayoría decidieron que la pareja se elimina del cerco. Vamos a arrancar y conocer el voto secreto de Jorjito Moliniers, por favor. Les quiero contar que la pareja que pasa a la siguiente ronda debe tener 34 puntos como mínimo. 34 puntos como mínimo. Así que vamos a arrancar, por favor. Con Jae y con Gentel. Esta pareja tiene 37. Ya están adentro. Moliniers en voto secreto. Le puso un... ¡Sí! 43 puntos. El mayor puntaje de la ronda, señores. Vamos a la siguiente pareja, por favor. Vamos con Majo y con Fusca. Atención. Total de 35 ya están adentro también, señores. Y Moliniers en voto secreto le puso... ¡Un 7! 42 para ellos también. Están en la siguiente ronda de competencia. Vamos con Chaguay y con Nati. En total, 37 ya están adentro también. Pero Corjito en voto secreto le puso... ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un 5! 42 puntos. Bien, eh. Vamos con Nati y con Mauro. Nati no pudo bailar. Bailó el profe Fabián. Ellos tienen ya 35. Están clasificados. Y Corjito en voto secreto al profe y a Mauro que han bailado le puso un 6. Vamos con el Prince y con Has, por favor. Ellos tienen 32. Necesitan un 2 como mínimo de Moliniers para seguir en competencia que le puso... ¡Un 6! Clasificados para el baile de película que arranca el lunes. Vamos con Dani y con Ceci, por favor. Ellos tienen 32. Necesitan un 2 y Moliniers en voto secreto le puso... ¡Un 6! Clasificados al baile de película. Vamos con Nicole y Dalex, por favor. Ellos tienen 28. Necesitan un 6 como mínimo de Moliniers que en voto secreto le puso... ¡5! Dalex y Nicole están en el teléfono. Vamos con Miguel y Adri, por favor. Total de 31. Necesitan un 3 como mínimo de Moliniers que en el voto secreto... A Miguelito que hoy no está y a Adri le puso... ¡Un 7! Con 38. Con 38. Están adentro, chicos. Felicitaciones. Vamos con BJ y con Lee, por favor. Total de 32 puntos. Necesitan un 2 de Jorjito Moliniers que creo que se los va a poner. Me imagino un 2 de Moliniers para seguir en competencia. Y le puso... ¡Un 6! Clasificados. Vamos con Alder y Ara, por favor. Total de 36 puntos. Ya están clasificados. Y Moliniers en voto secreto le puso... ¡Un 5! ¡Vamos! ¡Vamos, Viva! Guada y Marcelo, Mika y Carlos Portillo. Vamos a ir con Guada y con Marcelo, por favor. Ellos tienen 36, por eso no están preocupados. Moliniers en voto secreto a esta pareja... ...le puso un 4. Señores, clasificados. Y por ende, a la pareja de Carlos y Mika, que tienen 28... ...necesitaban un 6 de Moliniers que en voto secreto le puso... ...un 4. Con 32 puntos, abrimos un nuevo telefónico... ...a las 23 horas con 28 minutos. Segundo telefónico consecutivo de Carlos Portillo. Pero ahora va a tener más tiempo, porque esto se define el lunes. Señores, abrimos la votación a partir de ahora. Son prácticamente 3 días de plena votación. Ahí está, Nicole, Dalex... ...444424. Ahí lo pueden ver en pantalla. Y por el otro lado, la otra pareja. La pareja de Portillo y de Mika al 44424. Una de las dos parejas este lunes que viene... ...prepara el baile de película y la otra se despide del Bailando. Señores, mañana el debate del show con todo lo que ha pasado en la semana. Lunes de película aquí en El Baila. Buen fin de semana. El beso de siempre, Paraguay. Muchas gracias. Paraguay.